Doña Gladys, ¿cuántos vas a pedir? Tres Haga la orden pues ya Tres vos, o dos, ¿no? Tenía Miki, tres A ver, como hombre pues Tres Nadie me da tres Huelen buenos Ah, revueltas para mí Así es como Amarra Así es como se hace en la compusa, ¿verdad? Sí, así. Y bajo la lluvia, miren Más Quiénes Más Más Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. En este video para mostrarles la vida cotidiana en Salvador y bien cómo se vive con los pueblos y más bajo este temporal que va a ser el 15 de septiembre y la gente está esperando ya en movimiento en todas las cosas. El seguido de la mano, en vídeo, el enero me quito a la mano, el enero me quito a la amanía, el enero me quito a la amanía. y me dijo, si se la lleva, lo meto preso y yo de bruto, dice, casi yo no me la iba a llevar, hasta que de nada la llevaba pero yo de marido, que hasta ahorita la carne le va a matar los ojos a los ojos, a los ojos a matar está bueno hay que matar de todo es que ella ya no aguantaba la calentura no, no me quiso dar nada no, pues sí, pero antes cuando estaba ella se llaniza ya después va a hacer cosas no, no, pues sí, ahí ya va, ya va a llenar ¿cómo está Micaela? ¿están buenas? están buenas Nayeli, ¿cómo están las cucutas? buenas 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 hey ¿qué te da triste? ¿qué te da triste? está caliente ah, no te la puedes comer todavía que mate la jeta no, mejor huele gracias ok si ok ¿qué está esa? ok yo qu poco yo bolEn hola ¿qué te da triste? no, braza Scholz … hola 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 Gracias. Ponela por ahí, Claudia. Don Barra que no tiene fresco Don Barra, que está torsonando, no tiene fresco, el chile fue el que le pico, ahí le fue, ahí le fue, ahí le voy fue Don Barra, ahí le voy fue Don Barra, ahí porque me diste tres para mí, ¿por qué tres? ¿por qué tres? más que tres yo la una me voy a comer tal vez le digo a mi que echarme un poquito de salsa, mírenme un poquito de techo si, nadándome la techo echarme un poquito de salsa